Nosotros nos vamos a meter en el ámbito de entrevistas aquí en Noticias Asequia para conocer la intención que se tiene desde Unisipio, mancomunadamente con el departamento de Uemallén, sobre obras que se quieren realizar en el marco del homenaje al Gran Quino. Para esto estamos con la presencia de Graciela Marti y también de Cintia Bruki, de Unisipio y de Planificación de Uemallén. Nos visitan. Graciela y Cintia, muchas gracias por estar acá. Buen día. Muy buenos días. ¿Todo bien? Gracias. Todo muy bien, sí. Bueno, ¿va por ahí, como anticipábamos al comienzo, la intención de esta obra en Uemallén? Sí, sí, tal cual. Esequia, mira, nosotros, yo soy de Unisipio, la coordinadora, que pertenece, como te conté más temprano, a la Secretaría de Ambiente, al gobierno de la provincia. Y en el marco de Unisipio tenemos varios proyectos, por una parte, por Unisipio, y por otra parte, con lo que se llama Iniciativa ICES, que está avalada por el Banco Interamericano de Desarrollo y que llevamos en forma co-coordinada con la Secretaría, con el Ministerio de Economía, con la Dirección de Desarrollo Sostenible. Y dentro de esta iniciativa ICES, que significa Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, somos la ciudad número 71 de Latinoamérica que ha entrado en este programa, llevamos cinco proyectos, de los cuales uno es este en Guaymallén, en el Superparque Quino. Bueno, Cintia, como representante del sector de planificación en Guaymallén, contanos un poco de qué se trata, qué es lo que esperan en esta obra. Bueno, no sé si te cuento el proyecto del Parque Quino, Joaquín Lavado en realidad, va a ser el resultado de un concurso, un concurso para universidades de Latinoamérica y el Caribe. En este momento ya tenemos 101 propuestas que ya se han presentado, porque te ha cerrado la primer fase. Eso consistía en hacer una propuesta urbana para el sector de intervención, que son 28 hectáreas acá en el parque, no solamente en sí lo que es el núcleo de las 6 hectáreas del parque. Pero bueno, como te comentaba, ya tenemos 101 propuestas, de las cuales son 70 universidades de toda América Latina y el Caribe. Así que imagínate lo que ha generado, ¿no es cierto?, el concurso del parque. Bueno, de las cuales tenemos 33 propuestas que son de Argentina. Entonces, de esas 101, 33 son de Argentina. Ahora el 28 se hace, se publican cuáles son de esas 101 propuestas, las 40 que están un poquito más avanzadas, y se les va a pedir que hagan todavía una intervención un poquito mayor. Entonces, bueno, recién ahí vamos a poder ya tener el proyecto como para poder avanzar en el parque. Una vez que pase esta segunda fase, la propuesta ganadora se les va a pedir que haga una intervención específica en estas 6 hectáreas del parque. Entonces, por un lado vas a tener una intervención urbana, y por otro lado una intervención en el parque específico. Bien, es decir que de todas estas propuestas, una sola va a ser la ganadora. Y cuando nos referimos al parque, concretamente, ¿qué espacio físicamente hablamos dentro de Buenmayer? Estamos hablando del parque que tenemos acá a las espaldas nuestras, en mi trigo de Cruz, acá el terreno que en su momento era del ferrocarril, y que en este momento lo tenemos en el municipio, en custodia, por gestiones que se hicieron mediante el ferrocarril de Buenos Aires. O sea, las otras intervenciones urbanas. En realidad esto, a ver, es una propuesta universitaria. Entonces, bueno, en realidad la propuesta universitaria consistía en generar estas 28 hectáreas, pero en sí lo que... Las otras intervenciones urbanas son a lo largo del municipio. El municipio es una escala intermedia. Tenemos por una parte la escala local, que puede ser el municipio, en este caso Guaymallén. Después tenemos la escala provincial, y en el medio está la escala metropolitana. Y el municipio es el nombre de la metrópolis. Incluye siete municipios, que son los de lo que llamábamos antes Gran Mendoza, y en este caso también está incluido la Valle. Las otras propuestas, que no son siempre un concurso, tienen que ver con otros municipios o con todos. Por ejemplo, hay una propuesta de eficiencia energética, de cómo eficientar energéticamente todos los municipios, que tienen que ver con todos los municipios. Con Maipú, con Luján, Las Heras, Capital, La Valle, Guaymallén y Godicruz. Me parece oportuno, Graciela, porque por ahí la palabra municipio quizá todavía no esté muy relacionada. Para que no sea muy conocida, ampliar un poco ese concepto. Sí, sí, cómo no. Mira, el municipio es un concepto nuevo, es un consejo de políticas públicas, donde los intendentes consensúan, hacen acuerdos sobre distintos temas. En principio comenzamos acordando sobre temas ambientales, como puede ser la basura, la separación de la basura, el arbolado público, la red de ciclovías. Pero ha sido una idea que ha tenido mucho éxito. El presidente del municipio es el secretario de Ambientes, Humberto Mingorance, y los vocales del municipio son los intendentes. Y después existen los coordinadores municipales y yo que sería la coordinadora provincial. Y entre todo este grupo de gente, ella, por ejemplo, es la coordinadora de Guaymallén, coordinamos, organizamos distintos temas. Los municipios llevan sus problemas, llevan sus temáticas y las discutimos de forma conjunta, de forma metropolitana. Y está teniendo mucho éxito porque es mucho más fácil gestionar la realidad y la problemática de la ciudad desde lo metropolitano que desde lo local. Porque a lo mejor a veces la temática sobrepasa el municipio. Entonces está teniendo mucho éxito la propuesta, por ejemplo, en temas de seguridad. Estamos trabajando también transversalmente en forma de red con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Gobierno, la Subsecretaría de Gestión Pública, la Dirección de Modernización. Estamos tomando distintos tipos de ámbitos, incumbencias en lo cultural también, por ejemplo. Estamos empezando a hacer una red georreferenciada de eventos culturales a nivel metropolitano para que el ciudadano pueda dirigirse a donde quiera y tenga un mapa visual plástico. Bueno, hoy hay esto en Maipú, esto en Godecruz, esto en Guaymallén, esto en Luján, esto en Capital. Cintia, volviendo al tema de las propuestas que ya existen para esta intervención en Guaymallén, contanos o podemos adelantar un poco de qué se trata alguna de ellas para que el vecino se imagine. En realidad todavía no puedo contarte nada. Todavía no podemos contarte nada. Ah, no, no te puedo dar primicia. Lo que sí te puedo decir es que recién el 28 vamos a poder estar dando conocimiento, o sea, publicando esas 40 propuestas que van a pasar a la otra etapa. Sí te puedo contar que, bueno, con Graciela tuvimos una experiencia muy linda. Fuimos a la Escuela Cano, la Escuela Cano que obviamente esa escuela fue aquí, ¿no? Así que imagínate que está todo relacionado. Pudimos conversar con los chicos para ver qué es lo que esperaban ellos del parque y esto se les hizo saber, obviamente, a los concursantes, a todos los chicos que han participado de las universidades. Y, bueno, los chicos quieren un espacio verde, un espacio al aire libre, donde poder realizar cualquier tipo de deporte. Entonces, veíamos como en Graciela nos podían canchar de fútbol, de tenis, de hockey, de todo lo que se te puede ocurrir como para poder realizar ahí actividades al aire libre. De hecho, se puede ver, está todavía colgado. Si uno busca en Google BID Urban Lab 2017 o BID Urban Lab Mendoza, en el botón que dice postula, si uno accede, dice todo lo referente a los deseos de los chicos, por ejemplo. Los chicos han hecho videos y explican qué les gustaría. También están nuestros embajadores culturales, están grupos de música, Kino, que son los que han avalado culturalmente este concurso, que ha tenido una consulta comunitaria muy importante. Si ven, van a ver qué simpáticos los chicos han hecho una expresión de lo que quisieran tener en este parque. Bien, Graciela y Cintia. La idea era ver quiénes eran los usuarios y en base a los usuarios del parque ver qué es lo que esos usuarios querían del lugar. Bien, bien. Muchas gracias por acompañarnos, como les decía. Bueno, seguramente renovaremos su presencia cuando avance un poco, se defina la propuesta y ya estemos prontos los vecinos de Guaymallén. Allí me incluyo también a disfrutar de este espacio. Así que muy amable. Bueno, gracias a vos.